Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de artes. Para el día de hoy vamos a empezar a trabajar con un artista muy interesante que se llama Jackson Pollock y ahora les voy a contar un poco sobre su vida y sobre su obra. Paul Jackson Pollock fue un pintor estadounidense y una figura importante en el movimiento expresionista abstracto. Fue también ampliamente reconocido por su técnica de verter o salpicar pintura doméstica líquida, técnica que llamaremos dripping, sobre una superficie horizontal que le permitiría ver y pintar sus lienzos desde todos los ángulos. Muy bien niños, para hacer esta hermosa obra vamos a necesitar los siguientes materiales. Y tenemos un pliego de cartón paja o de cartulina o en su defecto cuatro cuartos de cartón paja o cartulina. Necesitaremos también pinturas, vinilos, pinceles, un vasito de agua, cinta, algo para secarnos, ponen que a los pinceles, una bolsa pequeña. Ahora, a continuación, muy bien, antes de empezar debemos de preparar muy bien nuestro espacio de trabajo. Entonces, cubriremos el piso ya sea con bolsas o con papel paja. Lo que haremos principalmente es, después de haber cortado los cuatro cuartos de cartón paja, tomaremos cada uno y trabajaremos el dripping de diferentes maneras. Primero, trabajamos el dripping con el pincel. Lo que haremos es tomar un color, sumergiremos el pincel y haremos movimientos con el pincel para que se cubra de pintura nuestra superficie del cartón. Lo importante de esta técnica es que el cuerpo fluya y con nuestra mano miremos cómo reacciona la pintura y cómo cae de diferente manera a cómo movamos la mano y en la velocidad. También puede hacer golpes. Si sientes que la pintura está muy espesa, puedes aligerarla un poco con agua, pero normalmente espesa da un resultado muy bueno. Tenemos el vaso que lo usamos para limpiar nuestro pincel. Recuerda que cuando vamos a cambiar de color, siempre debemos limpiar nuestros pinceles. Ahora sí, que el nuevo color no se ensucie. Con un trapo, limpiamos nuestro pincel. Miren que en ningún momento, el pincel toca la superficie. Muy bien, ya tengo nuestro primer cuadro. Ahora este lo pondremos a secar. Muy bien, lo que haremos ahora será hacer lo mismo, pero esta vez vamos a vaciar directamente la pintura desde el recipiente. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y medir. Lo que vamos a hacer es usar la tapa y usar un poco de agua y luego un poco de pintura. También les recomiendo que cuando hagan dripping o cuando vamos a pintar, recordemos que usamos una camisa que podamos ensuciar y nos pongamos ropa limpia y cómoda. Sobre todo en esta técnica que como ven, ensucia bastante. Como ven, el resultado es un poco diferente. Mientras más cantidad echemos, más va a demorar en sacarse. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Así ya terminó nuestro segundo cuadro. Para el siguiente cuadro de dripping, lo que vamos a hacer es tomar la bolsa y en el caso de recortar la punta. Necesitamos esta parte de la bolsa. Entonces ponemos nuestro papel y lo que vamos a hacer es vamos a vaciar un poco de pintura dentro de la bolsa y hacemos un huequito, luego tomamos y vamos a rociar. Necesitamos que lo apretemos con fuerza, solo que vaya fluyendo. Acá por ejemplo se nos mezcla un poco un color con el otro y nos da un efecto también bonito. Muy bien. Así terminamos nuestro tercer cuadro. Nos llevamos este a secar. Para este último cuadro vamos a hacer el dripping con nuestros dedos. Podemos usar varios dedos, un dedo, el que quiera. Entonces básicamente lo que hacemos es sumergir el dedo y hacer y mover el dedo como si este fuera el pincel, como en el primer cuadro que hicimos. Entonces en este caso, no se preocupen si nos ensuciamos. Al final nos limpiamos. A mí personalmente me gusta más usar la pintura espesa. Me parece que queda un muy bonito acabado eso, ¿sí? Se demora bastante en secarse. Pero, recuerden que podemos reducir la pintura con un poco de agua. Tampoco mucho porque al final entonces ya nos queda puro agua. Y se pierde. Vamos a esperar que se seque. Para luego hacer el montaje y hacer nuestro collage de nuestra obra al estilo Pollock. Así que vamos para allá. Bueno niños, en este momento tenemos ya nuestros cuatro cuadros completamente secos. Les recomiendo que lo dejen unas seis, doce horas secándose o lo pueden dejar de un día para otro. Cuando esté completamente seco vamos a proceder a ponerlos en esta posición. Lo que vamos a hacer es utilizar la cinta para unirlos los cuatro y que quede un solo pliego. Entonces, para esto lo vamos a limpiar. Y me voy a ayudar a la cinta. Así tendríamos nuestra obra. Y no olviden tomar una foto y dejar su audiencia. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.